¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saluda Armando López Bravo, Comisionero Estatal de Mejora Regulatoria, para comentarles que en los pasados días la Comisión Estatal de Mejora Regulatoria acudió a diferentes dependencias de gobierno del Estado para proporcionar información a la ciudadanía referente a la protesta ciudadana, que es una herramienta que pueden utilizar cuando el servidor público les niega un trámite o servicio sin causa justificada. En ese sentido, la CIMA remite una resolución que debe de ser de observancia obligatoria para las dependencias y otorgarle el trámite a la ciudadanía. Muchas gracias.